Hoy les quiero pedir algo muy especial, es que esta semana, justamente este martes, se cumplieron 5 años del canal, 5 años de mi primer video Y por eso quiero decirles que todo el año voy a estar subiendo unos videos especiales, videos que nunca han visto en la historia de mi canal Voy a estar haciendo eso, aparte de que ya desperdicié la carta de reaccionando a mis mis videos en el especial de 100 suscriptores Así que en estos 6 nuevos videos van a haber videos que nunca he subido, subtitulados No subí todos, pero la mayoría, no subí todos porque no les entiendo Algunos ya estuve checándolos y no les entiendo Hola amigos de Yuku Algo que nunca han visto, videos inéditos, videos que nunca han salido a la luz Y se les dan a la luz en este aniversario del canal Va a ser un ciclo de videos, un ciclo llamado All Un ciclo en donde vean videos inéditos que nunca he subido Empezando por Este video de ya veo de Cinépolis No vengan en el desayuno De mi estimado Que lo subí el próximo sábado El próximo sábado voy a entrar en el En el enero Estáis viendo este video Subtitulado Y todo Con otro título Pero que Hola amigos de Yuku Les dejo un pequeño En este video Les voy a mancar Y ya veo que Cinépolis Ya me quema Ya es Eh Ya no es La lista De videos Que voy a subir De esa Mini sección Mi Monto Pero Eh Por el momento Eh Eh El 20 de enero Voy a subir este video Y muchos más Así que Así que Muchas gracias Por acompañarme Estos Cinco años Los que Estuvieron Desde el Inicio Aquí Conmigo Y les quiero Un pequeño Homelaje Subiendo Estos videos Que nunca Había subido Muchas gracias A todos Qué Cosmo Sino Sí Me Liar